Y la que si se va a casar, ¿dónde está? Y la que si se va a casar, ¿dónde está? Y la que si se va a casar, ¿dónde está? Porque te amé, los recuerdos de nuestro amor, yo los guardaré No me lo digas por favor, todo terminó, pero por qué mi amor, todo se acabó, pero por qué? Que seas feliz, con un nuevo amor Corazón serrano Y llegó el amor de los dos Desde hoy prohibí, antes de mirarte a ti, todo terminó, todo se acabó, con mucho dolor, ya no deberé Lo que duele más, alejarte los dos Porque sufriré, al vivir sin tu amor Las tres cosas las llevo Dios Porque te amé, los recuerdos de nuestro amor, yo los guardaré Las tres cosas las llevo Dios Porque te amé, los recuerdos de nuestro amor, yo los guardaré Nuestro amor Nuestro amor no resistió tanto dolor, se alimentó Me por sedar y detención Yo quiero que seas feliz con otro amor Ya que en lo nuestro solo vivimos una emoción Y la generación Y la agenda es a Patiás y Ruhm en Lima ¡Ahí vamos! ¿A incantados, no? O Miguelito Y con la regalía de la Hinguno Para Albueno y Alessis Gracias por todo lo que hicieron para las chicas Gracias por hacer aunque sea el esfuerzo Hicieron lo posible pero no se pudo nada La gente de La Matanza La Matanza, La Matanza Para Jessica y Tati con mucho cariño Sigue bailando, sigue gozando, sigue moviendo Esa cintura